Una lágrima que cae Una sensación que hay que disimular Porque aunque lo sé y lo sabes Nunca fui capaz de hablar Yo sé que fuiste tú El que te fuiste tú Y si me dice que de solo eso lo hiciste tú Y no me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte y besarte No sé qué pasará en Berlín Si esto va a ser el fin Pero mejor de más tener que esperarte Qué pasará en Berlín Si tú no estás aquí Tal vez si vuelves no seré la de antes Yo sé que fuiste tú El que te fuiste tú Y si me dice que de solo eso lo hiciste tú Y no me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte y besarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que esperarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Dice que amor de lejos feliz es los cuatro Si estás con alguien Si estás con alguien pienso a cada rato Tal vez si tú no estás con alguien Tal vez si vuelves no seré la de antes Yo sé que fuiste tú El que te fuiste tú Y si Madrid se queda solo eso lo hiciste tú No me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte y besarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que esperarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Y ahora mejor de más tener que ir Gracias.